Gloria de poder, remueve hoy mi vida Resucita mis sueños, transforma mi vida, Señor Y haz un milagro, en esta misma hora, mi alma es hacia afuera Remueve hoy mi piedra, y llama por mi nombre Muda mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida, Señor, y haz un milagro En esta misma hora, mi alma es hacia afuera Necesitame Necesitame Muchas gracias